...valoración y negligencia en la obra de mejoramiento y ampliación del centro de salud de Miguel Grau. En junio del año pasado, el sector de Miguel Grau en el distrito de Pocorpata, debió recibir un centro de salud mejorado, sin embargo, según la denuncia realizada por la regidora Clara Salinas, la infraestructura presenta múltiples falencias. El techo de la sala de espera, imagínense si hubiera habido ahí vecinos, usuarios que estaban ayudando a la posta de salud. No solamente es eso, por acción de las lluvias no funciona, ¿por qué? Porque los mismos baños están inundados, por acción de la lluvia se ha llenado de agua y se ha llenado de polvo, y no es un poco de polvo, es tierra, es bastante en los baños, 5 o 6 baños. Además, los zócalos, para ver el tema que la estructura está mal, se están desprendiendo, las paredes están rajadas. La municipalidad de Pocorpata para esta obra habría invertido más de 1.300.000 soles, y este presupuesto incluía la adquisición de instrumental médico, el cual no fue entregado hasta el momento. En el expediente técnico, el expediente técnico señala para la cocina de 4 millas a gas, 1.600 soles, 1.600 soles, eso dice el expediente técnico, una cocina de 4 millas. ¿Y de cuánto vale la cocina que han entregado? 60 soles, 60 soles. O sea, unas cosas robar, ¿y esto qué? ¿Qué adjetivo le puedo poner? ¿No? 1.600 soles, o sea, ¿cuánto es el exceso? Ahora, el tema de la linterna, hay una linterna que se utiliza para oscultar, ¿no? La persona de médico tiene que oscultar el cuerpo humano. Sin embargo, las han entregado una linterna y ferretería. Debido al actual estado del centro de salud, el personal de la microrede 15 de agosto habría decidido aún no recibir la obra, dejando de atender a 60.000 pobladores de Miguel Grau. Salud, ¿no? La microrede 15 de agosto. Ellos, al ver estas irregularidades, al ver que el instrumental que se les ha entregado es incompleto, al ver que no es lo que el expediente técnico había señalado, en todo caso sería un error, ¿no? Por parte de ellos. Y todavía tenemos una comunicación que le hace la gerente de esta microrede a la municipalidad, diciéndole que no va a admitir ningún trato hostil, porque lo que han hecho ellos es, primero, recibir esta obra de la contratista. Y sin observaciones, ¿no? Sin observaciones. Bueno, voy a decir que reciban dando alguna observación, pidiendo a la contratista que solucione, ¿no? Algún tema, ¿no? Sin observaciones. Para ellos todo estaba ok. Y luego de ello, quieren que el personal de salud reciba la obra. Otro de los hechos denunciados es el robo que habría ocurrido en el mismo centro de salud, el cual está siendo investigado. Ante esta denuncia, el alcalde de Pau Carpata, Luis Cornejo, señaló que la mencionada obra del centro de salud de Miguel Grau no fue liquidada y que la empresa ejecutora de los trabajos tiene que levantar las observaciones que en su momento se realizaron. La empresa, ya hecho ya la culminación de este proyecto, se está en el proceso prácticamente ya de la liquidación, de la finalización, de la entrega de esta obra, me parece que se ha encontrado unos inconvenientes, se está notificando a través de la Gerencia de Desarrollo Urbano para que haya levantamientos de observaciones y finalmente liquidar. Si no se asisten levantamientos de observaciones, no vamos a poder liquidar esta obra. Obviamente entendemos que esta obra tiene que ser de calidad, cumplir con todos los componentes y finalmente garantizado tal como esté el expediente técnico. La autoridad de DIL indicó que se denunciará a los responsables de existir las negligencias, tanto a la empresa que ejecutó la obra como al personal del municipio de Pau Carpata que esté involucrado. Denunciar, denunciar, acá tiene que haber responsables, no denunciar. ¿A qué responsables? ¿La contratista? De ejecutar la obra. La municipalidad de garantizar que la obra sea cumplido con todos los parámetros, con todo lo que indica el expediente técnico. Y el Ministerio de Salud queda responsable en la recepción de todo este proyecto para poder ejecutar. Con ese fin de eso, de no cumplir con todos esos parámetros que se ha dado, hay que denunciar a los responsables en primer lugar para que esta obra pueda ponerse a disposición de toda la población. Lo cierto es que actualmente el Centro de Salud de Miguel Grau está inoperativo, situación que afecta el derecho al acceso de salud de miles de pobladores de esta zona. Bueno, no es posible que un centro de salud...